¿Cómo están, pececitos? Los peces... ¿Ustedes son los pececitos? Ustedes son los famosos pececitos. ¿Ustedes son? ¿Y con el tímido? Eso les dijeron el fin de semana. Eso nos dijeron, sí, quiero mandar un gran saludo a la gente de Temuco, Concepción, Talca y alrededores. Entre otras cosas nos dijeron eso. Y yo les devuelvo un gran saludo. Pero cuente bien lo que pasó. Si no, todos estuvieron ahí. Cuente bien. Estuvimos durante la semana pasada en una especie de gira por el sur de Chile. Así es, haciendo un bonito espectáculo humorístico. Espectáculo humorístico. Visitamos Temuco, la ciudad de Temuco. Y dentro de esa ciudad, terminado el show... Que tu pelo quedó mal. Está bien. No, no, no. Que te pusiste los audífonos y no está... Yo lo voy a usar sin audífonos. Ya, ya. No hay problema. Sí, que la música esa me... No hay problema. Sí, la que... No me desagrada. 15 minutos a un partir porque Pecitos José dijo, esa es buena. No me desagrada, pero no estoy familiarizado con estos ritmos. Como con un bombo fuerte. Sí, entonces no sé, me pierdo un poco. Así que aquí dejo el audífonos. Y además que para que la cabellera quede más ordenada. Está bien. ¿Qué champú, pecesito? Linic. Linic. No, esa es Cedal. No, este es un champú. El que está en la rapiza, ¿cuál es? Ah, los amarillos. No más lágrimas. Los H de los T. Babyland. Los H de los T. Yo antes no creía en eso de los champús, pero una vez me lavé con un champú tan malo que el pelo verdaderamente me quedó como una virutilla. Después iba a limpiar la olla y pasaba la olla por acá. No, oiga, Gabriel siempre... Está viniste con un chiste. No, me acaba de ocurrir. Gabriel siempre recordaba un champú que usaba él, que dijo que es el mejor que usaba porque cuando llegó aquí una vez, la Javi le hizo... le tocó el pelo, lo encontró suave y le hizo cariño como un perrito. Sí. Y eso es su gran logro, que le den hecho cariño como un perro. Dos años después nos vamos a hablar de esto. Nos vamos a hablar de esto. No, yo uso champú para bebé, para lavado diario, ya que como sufro de cabello graso tengo que lavarme el pelo todos los días. Sin embargo, con un champú más fuerte se puede arruinar la cabellera. Ah, sí. ¿Y los bebés también tienen pelo graso o es una coincidencia? Un champú para bebés de pelo graso. No, un champú para bebés nomás. Los bebés no tienen pelo. La verdad que la Dani se encargó de adquirir ese champú. Ah, sí, ¿viste ese champú sin lágrimas? O sea, son lágrimas cuando uno lo paga nomás. Bien caro. Pero ¿qué es? Yo lo vi en la repisa y lo usé. Viene con chit. Y lo usé. ¿Sí? ¿Tienen harto chito usted? Tienen harto chito. Oye, los chitositos, ¿saben ya que debutamos en el humor, no es cierto? No, no saben. No saben. ¿Les cuento? Cuéntale, por favor. No, pesadito, por favor. Andamos un poco más chitositos por dos motivos. Uno, porque estamos grabando casi en la noche, entonces estamos más despiertos. Sí. Nosotros despertamos 6, 7 de la tarde. Y lo otro, que José debutó en el humor haciendo stand-up comedy. Así es. Así es. Ayer, para nuestro ayer. Para tu ayer, no sé cuándo esto va a durar que van a subir el capítulo. Para tu ayer, antes de ayer. Pero para nuestro ayer, fue José quien ayer en Café Palermo, Teatro Restobar, debutó y deleitó a los decenas de parroquianos y parroquianas que se apostaron a las 9 de la noche de ayer, nuestro ayer, como te digo, tú antes de ayer o tu semana pasada, no sabemos cuándo es tu fódula que van a subir el capítulo. Tú me has pasado. La cosa es que ahí estuvo José Carvajal haciéndonos reír a batiente mandíbula. Sí. Estuvo muy bueno. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Estuvo muy entretenido. Estuvo bueno. Estaba súper nervioso y hay un fenómeno extraño porque ya uno se pone nervioso. Tengo fotos de apoyo mientras preciso que usted relata esto. Sí. A ver. ¿Por qué? Por favor, estoy bailando. Elige un outfit deportivo, por decirle menos. Sí. Y las luces lo hacen ver como rojo. Lo que da como, no sé, bronceado, ¿no? Como bronceado, sí. Sí. Un surfista. No, estaba súper nervioso y lo peor, o sea, algo que no era bueno es que no dependía de mí. Por ejemplo, yo hacía la, cuando le contaba a Gabriel, le decía que era como tirarse en Benji de lo nervioso, pero en el Benji a uno le cuentan, uno, dos, tres, y uno se puede tirar y se puede arrepentir. En este momento, cuando me presentaron, yo ya no tenía nada que hacer. Dijeron, José, Carvajal. Y yo ahí no puedo decir, no, no voy. Yo creo que al revés, en el Benji uno se puede arrepentir, puede decir, oye, no quiero... Aquí también te podés arrepentir. Sí, no, sí. No, pero para mí, que ya está el animador y diga, José, Carvajal. Y yo digo, ¿qué hago más con el enfrentamiento? Pero sabes que te veías con mucha cancha, si podemos ver las imágenes de nuevo. Pareciera que fue un espectáculo. No, parece un espectáculo humorístico. No. Parece un espectáculo adulto. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Parece un espectáculo adulto? ¿Qué dicen las chicas? ¿Parece un espectáculo adulto, chicas? ¿Chicas? Parece un espectáculo adulto. Hay varios. Y entraste con harta cancha. Entró con cancha, sí. Entraste con harta cancha y muchos dudamos de que será realmente tu debut. Al menos en un escenario iluminado con gente alrededor. Sí, por la seguridad que tenía. Sí, mucho desplante y seguridad. Sí. ¿Tu outfit cómo era para los que no pudieron asistir y quieran asistir la próxima semana cuando vuelvan los espectáculos? Sí, o para los bandidos, las bandidas que no escuchan en Spotify, que todavía hay algunos. No, mi outfit es de abajo para arriba, zapatillas de colores, zapatillas de colores, un jeans super skinny. ¿No te aventuraste a un show descalzo, Camilo? No. ¿Descalzo Camilo? No, es que a veces uno pisa clavos y cosas. Claro. Tú haces show en ferrotería. Sí. ¿Un jeans skinny? ¿A qué te refieres con skinny para el público que no está familiarizado con esa prenda? Lo último año ha irrumpido esta moda en Chile del skinny y super skinny. Skinny quiere decir como pitillo. No sé cuál es la traducción exacta, pero es pitillo el skinny y el super skinny podríamos decir que es super pitillo. Yo me atreví con un super skinny. Ya. Que era una especie como ya de... Desnudo y una tela. Pintada las piernas casi. Las piernas pintadas. Las piernas pintadas en spray. Unas calzas pintadas en la pierna en spray. Y bueno, para la parte del torso, me atreví con una polera, una sudadera de Mark Kanderarmo que dejaba al descubierto los brazos y la parte aquí de la clavícula y el trapecio. ¿Cómo fue la recepción del público? Muy simpáticos, muy simpáticos. Yo entré y en una... Y claro, yo digo, uy, tengo que hablar y me están todos mirando. Y se siente raro igual que todos mirando. ¿Cuál es el target? El target era entre 35 y 36 más o menos. Los meses de la mesa adelante. Pero ¿cómo era una generación de un dulicef que estaban celebrando los 20 años del cuento? Era una junta del cuarto medio B. Promoción 1987. Lo que pasa es que miré una pura mesa. ¿Y qué? ¿Y eran más damas, más varones? ¿Cómo lo viste así? 50 y 50, pero había una mesa de damas. De damas y yo como que me centré más en esa mesa de damas. Y arrancaste más de un suspiro. Sí. Yo siendo testigo de eso. Sí, yo también, yo también siendo testigo de eso. Arrancó más de un suspiro. Sí. Risas y más de un suspiro. Sí. Subiste y una persona dijo, opa. ¿En serio? Opa. Opa. No me... H-O-P-A. H-O-W-P-A. Opa. No estaba al tanto de eso que yo subí en un estado crepuscular. Es que no te iba a interrumpir. Espera un poquito. Oye, te dijo opa. Sigue. No podía. No, pero me di cuenta de lo difícil que es. ¿Y cómo se ve desde arriba del escenario? ¿Cómo es? Se ven puros ojos mirándote. ¿No hay algún video? Tenemos solamente dos fotos. Tenemos solamente esas dos fotos. Yo he intentado conseguirme videos, pero no ahí. La Javi... La Javi grabó. Sí. Javi, ¿tú cómo lo viste en el escenario? Porque quizás nosotros, enseguecidos por la amistad, sentimos que quizás lo hizo bien. Sí. Una opinión más objetiva. Obviamente tú también eres amiga del muchacho, pero más objetiva. Dale, sé que es la amistad. Algo pienso, un poquito más nervioso, pero después ya cuando se soltó, espectacular. Cuando empezó a improvisar, ver el público y sentirse más cercano. Sí, fue lo que yo vi también. Estuvo espectacular. Sí. Arrancando más de un suspiro. Maestro, ¿lleva alguna joya? ¿Alguna cábala? Porque este maestro es de joyas. Es de joyas. Sí, no, de joyas. Es de joyas usted maestro. Bueno, de joyas sí. Esta pulsera de... ¿Qué te parece eso a ti, Javi? De plata que dice José. Que atrás dice mi cumpleaños. Este en el barrio alto no se ve tanto, ¿no es cierto? ¿Tantas joyas, maestra? Se ve de joyas. Cada vez está más de moda. Esta es de plata. Y lo que sí tenía una cábala, que una persona me entregó, justo antes de subir al escenario... Lo vi, lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. Una persona que voy a reservar su identidad me entregó un billete de un dólar. ¿Quién? Eso es ridículo. Y me dijo, toma, porque se vienen los dólares. Guarda tu billete de un dólar. Y me lo guardé en el pantalón. Y después con los nervios se mojó y se deshizo. Yo vi, yo vi. Voy a reservarme la identidad de la persona. Yo vi, voy a reservarme la identidad de la persona, pero fue un muy bonito momento. Y está en este estudio en este momento. Está en este estudio. Sí. ¿Tú, Javi? Vamos a apagar la luz y si quiere... Yo no fui. No manejo dólares. ¿Quién fue? No manejo dólares yo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue la Javi? No maneja dólares. ¿No fue Gabriel? ¿No fui yo? Puro euro. ¿Fue Gabriel? Fui yo. En un lindo objeto con su hermano. Fui yo. Qué bonito. Fui yo. ¿Dejando toda rivalidad atrás? Sí. ¿Fui yo, pero no? ¿Dejando toda rivalidad atrás? No. ¿Dejando toda rivalidad atrás? ¿Dejando toda rivalidad atrás? Le hizo un regalo a su hermano. Sí, pero no fue como él lo contó. O sea, a lo mejor él lo vio así. ¿Volviendo toda realidad? ¿De atrás? Porque no fue... Oye, se dio en dólares. Toma. Así lo sentía. Yo estaba limpiando mi billetera en la tarde. Y encontré un dólar. Estaba aspirando. Estaba pasando la aspiradora. Limpiamos. ¿Tú la hacés? ¿La hacés o tu billetera? Es que el tiempo no la ordenaba. Y encontré un dólar doblado. Y me acordé de cuando yo era chico. Tenía un tío que fue a Estados Unidos, Orlando. ¿Tu tío Orlando? No, fue Orlando. Ah, tu tío vive en Orlando y otro tío fue a verlo. No, fue... El tío Orlando fue a Orlando. No, ni siquiera Orlando. Atlanta. Me confundí. Atlanta. ¿Y el tío Orlando? No, el tío Orlando está en su casa. Tío Orlando es en Orlando. Atlanta. Le metimos un poquito de humor nosotros, chiquillos. Para que no se pierdan. Hay humor, pero también entretenidos relatos bien en serio. Lo seguimos escuchando. Aquí en la última luna. Estaba mi tío en Atlanta y fue a los estudios de CNN. Entonces tuvo que cambiar dólares, pero esto antes de la Torre Gemela. Antes que se construyeran. Entonces después volvió y nos pasó a cada uno un dólar. ¿Tu tío fue de alguna manera causante que ya no esté en la Torre Gemela? No, pero... ¿Y qué andaba tu tío en Estados Unidos? Trabajando en una capacitación. Se fue a capacitar. Ya. Y en sus tiempos libres fue al estudio de CNN. ¿A qué? ¿Por qué? No sé. Habiendo tanto... ¿O quería conocerlo? ¿Quería conocer los estudios de CNN? Sí, pero no entró. Afuera nomás dice CNN y él viajó solo a desagarse esa foto. Se fue a conocer el edificio. El edificio de CNN. Pero quería conocer a Daniel Matamala. Quería conocer a... Sí, ¿a quién? A Mónica Rincón. No. A Paulsen. Fue a CNN Internacional. ¡Ah! Quería conocer a... No sé quién están trabajando allá. Sí, él fue CNN. Acala. Hay un periodista que se apellía Acala. Sí, hay un caballero también cubano. Sí. Muy simpático. Hay harto. Bien reposado. Bien reposado. Bien simpático. Simpático. No hables de política con ese caballero, sí. No. Pero era bien simpático. Es simpático bastante que hablar de política. Fue a Atlanta y cuando volvió, dijo, chiquillo, les traje un regalo. Un dólar a cada uno. Y en ese tiempo... Bueno, ahora con la inflación también es plata. Pero en ese tiempo era plata también. Y yo lo guardé hasta el día de ayer cuando lo saqué y lo encontré todo de un lado. Y dije, uh, esto es de años. Y me lo echó al bolsillo para que se estirara. Y cuando José iba a subir al escenario, yo me metí la mano en los bolsillos y lo toqué. Y dije, ah, se lo voy a regalar. Lindo gesto. Lo saqué y se lo pasé. Sí. A su hermanita. Y valioso. Y es un símbolo de que nunca le va a faltar dinero. Pero como se lo regalé, ahora me falta a mí. Así me gusta ver. Me da tiré a su talla. Así me gusta ver a los hermanos unidos. No hubo un dolor que sentía en el corazón cuando los vi desunidos en algún momento de este año. Fue poco tiempo, sí. Pero pucha es que la sufrimos todos acá. ¿No es cierto, chiquilla? ¿Verdad? ¿O cuando nos agarramos? Se agarraron fuerte. Se agarraron fuerte. Llegamos a las manos. No, no alcanzaron. A lo mejor llegaron a las manos. Ahí sí que yo ya no hay maría más de pena. No, no. No llegamos a las manos. No llegamos a las manos. Puras patas, no. Tiene el chistecito. No, no me gustó. Hacen chistes. No, pero... Los chistes violentos no hacemos nada. Los chistes violentos no hacemos nada. No trabajamos con la violencia. No trabajamos ese producto. No trabajamos ese producto. No, pero quería aprovechar de agradecerles, Pesecitos, por la oportunidad. Aquí, Pesecitos. De ayer. No, por favor. Y... Sí, se... Hasta todo el día agradeciendo. No, bien, pero bien, pues. Es que hay que agradecer. Agradeciendo la oportunidad. Y así se han necesitado más oportunidades. Mientras más se agradecen, más oportunidades sean. Y a otros se les van cerrando, pues. No. A ver, estoy bromeando. No, no, no estoy bromeando. No tenía que haber pasado ese dólar. Estoy bromeando. Tienen todas las maldiciones. Pasa del dólar a mí. Pasa del dólar. Pasa del dólar. No, desde el dólar. Pasa del dólar. Y lo tení. No, y de la mañana fui a cambiarlo. 700 pesitos o un brownie bien rico me compré. Y después de este domingo a lo mejor vale más. Por cualquiera cosa que pase. Sí. Sí. Oye, ¿tiene el video? ¿Tiene el video? ¿Mandaban video? Vamos a ver el video de lo que se vivió ayer. Jornada humorística. Y jornada humorística y un poco más. Con el maestro del stripper. Nada más que el maestro del humor. Llegó finalmente. Acá José Carvajal. Sí. El 14 de diciembre que decíamos esto y mucho más. 14 de diciembre. Yo vi a varias gente preguntando cómo puedo ir, cómo puedo ir. Y ya no podían ir. No. Se agotaron la entrada. Recordar que no solamente estuvo José, estuvo la presentación impecable de Francisco Cuevas, I am Cuevitas, que es nuestro gran amigo, compañero, ahí lo apoyamos harto, que tiene un show profesional. Si bien usted, maestro, le puso ganas, lo hizo muy bien, Francisco Cuevas, I am Cuevitas, es un show profesional del humor. Sí. Yo todavía estoy en la etiqueta amateur. Bueno, y yo también intenté hacer un show profesional también. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que mientras habló no se veía, perdón. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿No estaba hablando yo? Mira. ¿Estaba hablando yo? Estaba hablando yo, ¿cachai? Igual le... Oh, me alejé el micrófono, pero igual se me escucha. No, y bien ayer. Oye, José lo hizo súper bien. Y le voy a dar mucha oportunidad. El gallo, el hermano, no me cae bien a mí. Gabriel, no me cae bien. No, estoy... No, estás poniéndome la agua encima. Enoje. El hermano. Es una fake news, lo que acabamos de hacer. Ahí me descubrieron cuando dije, el hermano. Es una fake news. No, y eso que dije, Gabriel, es broma. No, no se preocupa. Y se van cerrando las puertas. Es el humor que trabajamos acá en la última luna. No, aquí no trabajamos el humor de descalificación, ni el humor que te hace poner triste. No, ni tenso. Ni humor de alegría, ni humor tenso. Humor tiraparría de familia. Este es el humor para ver esto en familia, almorzando o tomando once. Así es, ¿no? Sí. No se metan en tonteras de... Inestables del humor. Ojalá. Muy bien, chiquillos. Si tienen la posibilidad de estudiar, háganlo. Usted es muy inestable. Bueno, no hay posibilidad de un fin de semana en tranquilidad con la familia. Si tienen la posibilidad de dedicarse a otra cosa, háganlo, háganlo. ¿Pero cómo esto? ¿Y los sábados no les sea? No. No se les sea los sábados. Trabajamos. Al principio se les sea, pero después estás ahí tan cansada, tan ánimo de lesear. Y te vas a ir para casa a dormir. Y si eres profesional, te cuidas, además. Al día siguiente, seguir en escena, entregando lo mejor de ti. Y tú ves como la gente disfruta. Pero uno propicia el disfrute de los otros. Es muy sacrificado. Y regular. Irregular y no... ¿Otra persona empezó a hablar? Irregular y no estable. Y no estable. ¿Te puede ir bien? Yo no me quejo. Pero... ¿Un ruido se metió? Pero puedes irte no bien. A mí me da bien porque... Yo soy espectacular en lo que hago. Yo pensé que... No, todo es así. Que todo era así. Es espectacular. En la talla. En el tío. O sea, yo estoy entre los dos o tres más capos. Pero no de esta época. Entre todas las épocas. Yo pongo a Michelangelo primero que yo. A Michelangelo. 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 Donatello. Y la tortuga ninja en general. Ahí pude. Es el humor que trabajamos aquí. Es el humor que trabajamos aquí. De monito. El humor de monito. Y el humor que te habla también de... De artista. Sí. Y ahora vamos a ver, pececito en exclusiva. Lo que sucedió en horas de ayer. Hace 24 horas aproximadamente. En lugar Palermo. Café Palermo. Teatro Bar. A ver. ¿Y graban toda la rutina? Tres minutos. Me va a acordar un martes. A ver. Sí. Se te hincha como seis meses más o menos. Y de ahí dos y te refuerzo. Estoy igual contento de grabar los gimnasios nuevamente. Porque... Son pedacitos. Son pedacitos. Son pedacitos. Si quieren ver la rutina completa, tienen que ir al local. Sí. Tienen que ir al local. Exágeno. ¿De qué estabas hablando ahí? Ahí estaba hablando de que estaba contento de que estuviéramos todos ahí vacunados. Y que yo me había ido a vacunar en la mañana. En un gimnasio. Que me vacuno todos los martes. Me vacuno todos los martes. Y la tontera. Oye, veamos un poquitito más de la rutina y vamos explicándola. A ver. Esto sucedió ayer en Café de Teatro Bar. A mí está dando consejos bajo carnaval para que me sigan. Porque estoy seguro que me va a ir muy bien. Que ustedes fueran los primeros en ver esto. Y van a decir, oh, no lo valoré a tiempo. Como Mon Lafer, lo mismo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Mira. Buenas noches. Se las mandó. Bravo. Se las mandó. 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 Y con esto se empiezan a jueguilar varios. Muchos que estaban partiendo. Vuelten un chiquillo. Búsquense otra pega. Porque aquí tenemos al más grande. El maestro. El que llega. El que llega. Trenos y relámpagos. José Carvajal. Tor. Tor. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que chiquillos, chiquillos. Si querían dedicarse a esto. Mejor busquen otra pega porque ya llegó el maestro. ¿Ah? No hay vacantes. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Estoy glaciando. El éxito alcanza para todos. Ojalá que todos hubieran ganado. El éxito alcanza para todos. Pero bien. Y que salen de corte. Nosotros somos el corte. Chao. Muchas gracias, pecitos, Gabriel. No, de nada. Me costó, pero encontré los archivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, a propósito de ustedes dos. Qué bueno que los pillé. Me tocó ver unos videos de unos cantantes argentinos. Ya. Que hacen... No, reggaetón. ¿Cómo se llama el otro? Trap. 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 De ahí vi de dónde sacan ustedes las pintas y los cortes de los cantantes argentinos de Trap. ¿Cuándo? Igual a ustedes. Hoy día vi un video accidentalmente, ¿eh? Accidentalmente. Yo tengo mi playlist con The Police, Eagles. The Beatles. Ajá. Y me voy más para atrás también escuchando The Rolling Stone, The Beatles. Y me topo con estos videos de Trap argentino. Un gallo trueno. Y el otro no sé cuánto. Y le digo, José Gabriel. Ahí ahora entiendo de dónde sacan sus pintas y su onda. Ah. El coles tontito. Del video ese que sale de Boca Junior. Sí. No. No, no pillaron. Lo pillé chanchito. Ahí tienen su referencia. Es que me decían, ¿de dónde sacan esas tonteras del pelo y todo? Y dije, no, se me ocurrió a mí. Y encontraron el video en que está igual. Sí. ¿Podríamos verlo? A ver. ¿Podríamos verlo? Son igual a los chiquillos. Ahí está. Ahí encontré algo. Es igual al de... Hasta el momento no me parezco a nadie, ¿eh? A ella un poco. Está haciendo años más. Ahí está. ¡Oh! Son igual a ustedes, ¿viste? ¡No! Descubrieron. Se supone que los dos muchachos se ganan unos premios y está toda la familia apoyándolo. Y ahí están los dos. Uy, nos parecía. Uy, pero el pelo. Y ahí estamos nosotros con la Dani y la Javi mirándolos por la tele. Y ese sombrero negro también. Que yo dije que me parecía a la tía Rosita. ¿Podríamos mostrar a los dos, por favor? Porque vean el parecido que es igual. Son las seis a M en el party. Y hago trueno, tiene Mari. Y prendo ese necesito. Sari, oh. Me siento el daddy. Safari. Yo, yo. Chile, Argentina. Ready pa' casa. Nos parecemos. Ellos son... Oye, vienen a Lola Palusa. Viene trueno y viene Tiago a Lola Palusa. Yo no tengo nada que ver, pero les quería avisarnos. Oye, yo también puedo mostrar mi referente. Quedan una bota de su referente, ya. Dani, prepara tu referente. Javi, tu referente. Yo tengo mi referente. John Wick. John Wick. A ver, busquémoslo. A buscar algo. Pero referente de personalidad. De look. Perso y estilo. Ah, yo creo que todos tenemos referente aquí. Perso y look. Sí. Sé también el de Superdani. Y tú, Dani, ¿cuál es el tuyo? Yo no sé cuál es. Yo y el mío. John Wick. Perso y look. Sopla. Sí. Perso y look. ¿Qué andas ahí a la secundaria no te conocía? No. No, es que me dijo que me quieras. Pero tengo mucho respeto. Encontré una especie de clip de John Wick. A ver. Oh. Pero no es la mejor. Está muy oscura esa, hombre. Sí. No, buscate otra. Ponle play, ponle play. A ver. John Wick 3. Específico. John Wick 3. Pececito igual no va el peluquero. ¿Qué dice? John Wick 3. No es ni saluda. Entre y dice John Wick 3. Y se va. Me dicen Kenny Uribe. Kenny Uribe, sí. Pero en John Wick 3. No, John Wick 1. No. Que me canta igual, pero es más corto el pelo. John Wick 3. ¿Más corto? Sí. Más corto el pelo. Estoy buscando. John Wick 3. A ver, ahí está. John Wick 3. Ahí está. Ahí está. John Wick 3. Un perro. Travieso. John Wick 3. Ahí está. A ver, Pececito, ¿cómo está? Ahí está. Ahí voy haciendo mi trozo. Corriendo. Las mañanas. Estoy con mi reloj. Esta fue en junio más o menos. Ahí está. Con mi perrito traveso. Traveso. Y les crece la barba igual. Ahí va entrando a la casa. ¿Qué son las cosas? John Wick 3. Ahí se encontró con Pececito José. Ahí tuve una diferencia de opinión. Diferencia de opinión, pero todo se va a ir la conversando. Ahí le recomiendo un libro. A Pececito José le recomiendo un libro. Oh, no, no. Estoy sacando un... Te estáis pasando para Halloween. Un souvenir que quiero... Ay, John, ¿qué ganas? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué le dices? Dices de doblado, ¿no? No, en... Está subtitulado. Está subtitulado. Lo resume un gallo. Este gallo. Oye, déjanos ver la cuestión. Déjanos ver la cuestión. Oye, no puede ir. No, pero déjenme el carro también. Si está en un YouTube. Está trabajando. Haciendo su aporte. ¿Quiere salir ustedes en internet nomás? Oye, le gusta este, ¿no? Este gallo José. Como dice Barcianeque, el éxito alcanza para todo. ¿Y qué saben? Sí. Bien. Hay vacantes para todo. Igual, Pececito. John Wick. Tres. Tres. Javi, Dani, por favor, sus referentes. De verso y estética. Tenemos a Tiago. ¿Tienes la personalidad de John Wick? También. Después, los pececitos, los comentarios, tienen que elegir su personaje de los cinco que vamos a nombrar. Tenemos a Tiago, Trueno, del trap argentino, John Wick. Tres. John Wick, tres. Y dos personajes más por descubrir. Wick, tres. Es lo mismo. Wick, tres. Yo, Dua Lipa. Dua Lipa. Sí. ¿Verdad? Oye, a todo esto, Super Dani, ¿va a poder ir a ver a Dua Lipa? Uy, qué lesión con eso, qué lesión. Vamos a transparentar un día entero en el celular. Tú lesión ando con eso. Y haciendo una fila. En el programa de La Última Luna pasado. Y dijo. Ay, también tenemos que conversar otro tema. Casualmente, el programa no se escuchó. Mábalo me calza todo. Sí. Otra, una pequeña información. John Wick, chiquitito. Nosotros grabamos esto ayer, como le habíamos contado, el capítulo de La Última Luna. Y por ahí, por el minuto 30, grabamos como una hora y tanto. Minuto 30, un extraño fenómeno hizo que no se escuchara más. Solo se viera. Sí. Pero tranquilidad. Un extraño fenómeno que se llama ausencia de cable HDMI. Y la cosa es que grabamos una partecita nomás. Sí. Igual, mejor. Porque Dani estuvo súper ausente porque estuvo todo el rato comprando entrar. En una fila virtual. Salir a Pamela Isairus, esa. Sí. Dijo, estoy haciendo la fila. Yo la voy a seguir sentada. Oye, yo quería hablarle a la agencia Lotus, Bizarro. O de distribuidoras de artistas. Al totus. Deje medio de espectáculo. Por favor, no traigan nada de más. Por Dios. No hay a dónde sacar plata para huir a tanto show. Por favor. Me las compro yo solita. Sí, lo sé. Pero es que aumenta. Es que... Maestra, estoy cuidando su bolsillo. Es que inundan el mercado. Maestra, estoy cuidando su bolsillo. ¿Qué le voy a dar al consejo financiero? Estoy cuidando su bolsillo, maestra. Ahorre, maestra. Ahorre, maestra. Que el Rauw Alejandro... Consejo financiero. Inundan el mercado. Están inundando el mercado. Fin. Que el Rauw Alejandro, que Dua Lipa... Eso. Que Miley Saurus. Sí. Tú, Javier, ¿cuál vas? Que Goldplay, que Metallica. Voy con Super Danny. ¿Qué? Cuiden su bolsillo. Chiquillos, ahorren. Con Super Danny a... Cuiden su bolsillo. A Dua Lipa. Chiquillas, cuiden su bolsillo. Chiquillas. Capacítense. Cuiden su bolsillo. Nos merecemos. Hemos trabajado mucho. ¿Y yo tengo mi entradita? No. No ha trabajado lo suficiente. No ha trabajado. ¿No lo oí? Por si yo soy el más hinchado de Dua Lipa. Por si te lo dejaron afuera. ¿Pero tú no hiciste fila? No, porque cuando le fueron a preguntar dijo... John Wick 3. Y dijimos, no entiende, Bels. No entiende. No tengo entrada Dua Lipa. No todavía. ¿Y si se pasa la reja nomás? ¿Se pasa la reja? ¿Como John Wick? Y cambiamos el discurso y dice, Agencia Lotus. Dos entraditas, por favor. ¿Agencia Lotus? ¿Para qué tengo una entradita? Sí. Si el mercado no se ha inundado nunca. Mil disculpas que hagamos esto en público. Pero una entradita. Una entradita. Una entradita. Con equipo, por favor. Por favor. Yo estoy listo para ir a ver a Raúl Alejandro. ¿Qué? ¿Te compraste? ¿Qué? Sí. ¿Por qué se agotaron al tiro? Lo que pasa es que una amiga me dijo que fueran a ver a Raúl Alejandro. Y me dijo, yo la compro y después me transferí. ¿Y vas a ir con tu amiga? La bloqueé y tengo dos entraditas. Qué increíble. Qué ordinaria. No, besito de broma. Se subió a un escenario y hace chistos de todo. No, 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 no. No, besito de broma. Rasca, rasca, rasca. Ya, acaba de ser la última vez que te subo al escenario, al menos bajo mi supervisión. Pero si no estoy bien ilusionado. Rasca, 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 rasca. Eres rasca. Mala clase y rasca. No, era broma. Era broma, besito. No se asusten en la casa. Sí. La bromita. No se asusten en la casa. ¿La bromita? No se asusten en la casa, pero no es a broma, maestro. No es a broma, no es a broma. No, estoy listo con mi amiga. ¿Sabes que usted lo quiere a la gente? ¿Por qué? Porque es impecable, porque es respetuoso, porque es caballero, porque es correcto. Sí, señorito. ¿Tú crees que a la gente le gusta esa broma? No. Si no, no nos gusta a nosotros, que te dejamos pasar varias. Sí. Yo no sé ni qué hacer. Eso le gusta. Marzo, Movistar Arena, estoy con mi entradita, voy con mi amiga, Viña Marina. No hay más detalles. No hay más detalles. Bien, maestro. Discreto. Que se vuelva a subir al escenario. Discreto. Recupera el escenario. Lo que yo estoy esperando entrar para Bad Bunny, que anunció su gira. Como, los tengo a todos bien. Los tengo a todos bien. Oye, todos vamos a ir y el pececito no va a ir, pero yo estoy esperando, ¿no? Todos vamos a ir a un concierto aquí y el pececito no va a ir. No, vamos a seguir. Amigos de Lotus, una entregita también. Es que no vienen en grupos que les gusten. Sí. ¿Cuál? Arjona. Dua Lipa. No me gusta Arjona. Dua Lipa. No me gusta Arjona. Dua Lipa me gusta y John Wick 3. ¿Qué? Y John Wick 3. No, hay un grupo. Miley Cyrus. Miley Cyrus me gusta, sí. ¿Y la vas a ver? Sí, porque voy por trabajo. Pero yo no la veo apasionado. No, me encanta. La gente llega a los conciertos. Me encanta. Porque si a mí me gusta Dua Lipa, me conecto a Gaudífonos. Este viernes voy a ir a un show de un grupo que me gusta mucho y voy solito, no ando contando nada, compré mi entrada, estoy listo. Ah, y calladito. El grupo de Kiruza. ¿Qué? ¿Conocen al grupo de Kiruza? No. ¿De qui? De Kiruza. ¿Qué cantan? ¿Qué pasa? ¿Me dijo qué pasa? No, pues pon de Kiruza. Pon de Kiruza. A ver, estoy buscando. Sí, pues de Kiruza. Es para que implique tu cerebro, hombre. De Kiruza. Grupo chileno. ¿Esta? Estoy haciendo. Con el gran Pedro Fonseja. Bacán, bacán, bacán. Necesito ver este. Pon la más clásica de Kiruza. A ver, buscando. De Kiruza. Sello Alerse de cassette. Estos tenían los cassettes, claro. De 1989. ¿De qué? No, pero este no es lo que te dije. No, no es. Este es bacán. Ya. ¿Y si se la sabe toda? Bacán es del 97. Pero antes tienen otra. Eran cinco tipos que andaban por ahí. Y se tiraban al río. Esa es la que puse. A ver. Esta. Esa es. Algo está pasando. Algo huele mal. Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar. Dice que este es un grupo chileno. De Kiruza. Sí. Que vuelven a los escenarios. ¿Vuelven? ¿Y dónde se van a estar presentando? En un teatro chiquitito. ¿Y va a ir pecesito? Sí, pero. Callado nomás. Sí. Como digo yo. Callado. Se la viola, compañero. Vale. Vale, compañero. Ya chiquitito. Y rando. Hay cinco tipos que nos quieren lastimar. Qué mal es cuando alguien canta una canción y no se la sabe. Ay, sí. Pasa harto. Hacen un lip-sync que es cuando mueven la boca al ritmo del cantante original y dicen una palabra equívoca. Qué mal. Uy, me acuerdo un compañero que cantaba cuando recién apareció la canción de Fito Páez. ¿Cuál? Dice, mariposa de mi color. O sea, técnicolor. Mariposa de mi color. ¡Técnicolor! ¿Y cómo es mariposa técnicolor? Mariposa técnicolor y este gallo se ve de mi color. Sí, pasa muchas veces. Pasa muchas veces. Se acaba de pasar. ¿A mí? Sí. No, qué bueno que vamos a salir. Se presenta el viernes en un teatro. No tengo el lugar exacto. Vamos a averiguar. Pero para todos los fanáticos fanáticas de esta legendaria, diría yo, banda del rock chileno. Sí. Bien, necesito. Ahí vamos a estar. Qué bueno que todos vamos a ir a verlo a nuestro show. Pabrecito agua. Yo también quiero agua. Bueno, aquí no van a encontrar agua, pero les tengo una noticia y una buena noticia. Les traigo más que agua, super agua. ¡Super agua! ¡Super agua! ¡Agua! ¿En agüita? ¡Sí! Gracias, muy raro. Qué rico. Vuelve a lo esencial. Super agua. ¿Qué tal leyendo? ¡Suscríbete! 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 Chau. Y quería yo contar además que no solamente es música, los panoramas que tenemos para esta semana. El día lunes estuve, ustedes saben que me encanta el arte, me gusta el arte, y es por eso que me tocó asistir al Van... ¿Al Van? Vincent Van... Vincent Van... Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh Experience Subterran. Este lunes se realizó en el... No es Subterran, ¿no? Subterran. Immersion. ¿Y por qué ponen en inglés estas cosas? Que es una exposición audiovisual de las pinturas del pintor holandés Vincent Van Gogh. ¡Oh! Pero más que eso, es una experiencia sensorial en que se entremezcla música con audio, un muy bonito... muy bonito show que fuimos el lunes con la Dani a verlo al Movistar. ¿Al Movistar Arena? ¿O uno no lo habían contado, no? Sí. Muy recomendable. ¿Veamos las imágenes? Ya. Me gusta. A ver, hay imágenes. Me gusta, me gusta. Con el profesor Pincel. ¿Se vio? ¿Tienen las imágenes? Están las imágenes, están... Sí. ¿La manda por WhatsApp? Sí, por favor. Aquí está Pecicito y Pecicito. Gabriel lo fue grabando atrás. A ver, y ahí tú ves. Ah, mira, esto ha pasado por varias ciudades. Ciudades de México, París, Francia. Es una exposición itinerante. Sí. Donde muestra las distintas etapas del pintor... Vancouver. ...del atormentado y talentoso pintor Vincent Van Gogh, quien, jovencito y perturbado, optó por terminar con su vida. Sin embargo, nos legó maravillosas pinturas que hoy son famosas en todo el mundo. curiosamente, en vida, no fue reconocido y vendió, creo que una pintura. ¿Una? Una o dos pinturas, en vida. Chú. Después vino el reconocimiento. Hoy, uno de los reconocidos maestros de la pintura. Y fue muy bonito conocer un poco más de su historia y sobre todo ver sus pinturas en esta experiencia, como te dije, de audio, video, en el Movistar 360. Muy espectacular. Una experiencia 360. Lo malo, mucha gente es sacando fotos. ¿Sacando fotos? Sacando las fotos. Ah, ¿no se puede sacarle fotos? Se podía sacar fotos. Pero no tanta. Yo les decía, baje en cámara, baje en cámara. Aprecien el arte. No les decía nada, no les decía nada. Les faltó ver La Última Luna. Estuvimos a Fangó. Sí, lo dije bien. Fangó, tanto tiempo. Acá en nuestra clásica sección Ojo con el Arte. No aprendieron nada, chiquillos. Si no, han ganado de venir a hacer clases. Estuvimos el día lunes allá. La entrada, ¿cuál es el valor? No es barata la entrada. ¿En dólares? Desde 17 mil hasta 50 y algo. ¿Y cuál es la diferencia? No sé. Que las de 50 creo que son VIP y te dan como poleras y cosas así. Sí, nosotros pagamos las más baratas. Sí. Por eso se llenó gente sacándose fotos. No las dejaron verlas. Sí, pero la más cara era 50 mil pesos. Que te recibía Vincent Van Gogh. Y te dejaban pintar una pintura, arreglar una pinturita un poco. Llegaron las imágenes. Estábamos en esos pececitos procesando las imágenes en nuestro computador. No contento con haber miles de niños sacando fotos. Nos traen fotos también. Interesante. Tenemos la imagen espececito de esta experiencia y Merton acá. No, pero no pongas ahí esa. Mira las otras. A ver, tenemos esto también. Ahí estoy yo disfrutando de la experiencia. Soy medio guatusi. Ahí estoy yo. John Wick 3 viviendo la experiencia. Vincent Van Gogh. Oh, qué bonito. Y ese cartel que dice no pisar. Hay un cartel que dice no pisar. Ahí no se podía pisar. Ahí no se podía pisar. Ahí estaba ampliada la fotografía. Ahí le sacaron. Ahí viene el guardia y dice, por favor, joven. Ahí sabe la agión. Ahí está. No, la verdad estaba repleto. Muchas personas admiradoras del arte y no molestaban sacándose fotos. Claro. Uy, qué grande. Sí, una muy bonita exposición. No molestaban sacando fotos. No. También sacábamos. Querían disfrutar. Y público de toda la edad. Había familia. Se nota mucha gente admiradora y admiradora del arte. Claro. Pero si no lo fueran no andarían metido ahí. ¿Se encontró con algún retrato que reconoció inmediatamente, pececito? Bueno, es que hay montones de retratos que son icónicos en la pintura de Vincent Van Gogh. Siguiente pregunta. No, es por supuesto. El de la noche estrellada, el de las plantitas, ¿cómo se llama? De las flores. El reloj de viña. No, hombre. ¿El de Van Gogh? Lo que me gusta mucho que es de la primera etapa de Vincent Van Gogh que es Las señoras comiendo papa. Las comedoras de patatas. Sí, que retrata en la primera época de Van Gogh que era un poquito más de color oscuro porque después fue bien, bien luminoso y que estaba ahí también. Ah. Creo que me acuerdo de esa imagen. A ver, la estoy buscando. Así que está... Están comiendo papa. Sí, no son las pinturas originales, esas están en el museo que también tuve ocasión de conocer de Vincent Van Gogh en Amsterdam. Están las originales y de verdad que son chiquititas. No, en este caso no. No. En este caso no. Y siempre que me preguntan dicen, no son chiquititas. Para qué seguirme con el que sale. la Yoconda en el museo de Louvre es chiquitita. ¿En cuál museo? De Louvre. De Louvre. Tengo la última imagen que es una foto creo que de la entrada. Ahí está. La entrada que la Dani imprimió falsificada. No, no, la entrada original. Y ahí estamos a minutos de vivir la experiencia. Con emoción. Sí. En el Movistar que tiene lugares para la sombrita, para servirse un sándwich y también para apreciar una suerte de galería de la fama donde están inmortalizadas las manos de muchos artistas. Entre ellos Daddy Yankee, Juan Gabriel, Ricky Martin. El Paseo de la Estrella. Ricky Martin, sí. El Paseo de la Estrella. Así es. Y de hecho, a manera de humorada, les cuento que con Juan Gabriel tenemos las manos del mismo porto. A manera de humorada, te quiero contar. ¿Tienes esa imagen? A manera de humorada, les quiero contar esto también. Fueron una apayación. Si tienen algún panorama que quieren que nos vayamos junto a Super Dani a bolsear, perdón, a ver, invítenos nomás, ¿ya? Déjenlo en los comentarios. Ahí vamos. Sus panoramas. Pesecito y Super Dani son bien aventureros. Panorama que hay. Somos aventureros. Estamos planeando irnos en un viaje a Alaska. ¿En serio? Sí. Nos vamos a ir con los perritos en una casa rodante. De la Patagonia, Alaska. Con Super Dani, ¿no es cierto? ¿Es cierto, Super Dani? Después de ese viaje uno llega muy cambiado. Llega muy cambiado, sí. Bien. Así que tenemos planeado eso, ¿no es cierto, Super Dani? Bien. Vamos a ir de... Se llama... de Providencia a la PAC. Todo lo que es región metropolitana. Bien. No queda tan directo. De Maipú a la PAC. Y esta fue una de las cosas que pudimos vivir, Pececito, en esta última experiencia en Bangkok. A manera humorada. A manera humorada. Ahí está en el Movistar las manos de Juan Gabriel. Y ahí... aparece ahí el humorista. ¡Oh, idéntica! A manera de curiosidad las mismas manos. ¿Idéntica? ¿Cómo? No, porque no eran iguales en las mías. Las mías eran iguales a... No me mostraste eso. Hay problema en el equipo técnico. Solo te probaste esas manos. Uy, te nos faltó lo mejor parte. Esa es la época de Juan Gabriel. Esa es la época de Juan Gabriel. No grabaron bien. No, no invitan a ningún lado. A ver, veámoslo de nuevo. A ver, pero ¿por qué? Veámoslo de nuevo. Dije cosas chistosas. Ahí está. Está escuchando. Dije cosas chistosas. Hasta el momento solo escucho viento. No, las tías son chiquititas. Todo el humor desde Movistar Arena presente en la última luna. nos pusieron las partes buenas. Oh, las cortaron. No. ¿Y qué más tiene más? Mejor no, no invitan a ninguno. ¿Tiene más imágenes? La otra de verdad no tengo más. Ahí estamos en una imagen que alguien tiene que haber tomado. Sí. Sí, ahí estamos en una... Inmerso, como decía la propaganda, inmerso en la pintura. Ah, ¿no son parte de la pintura? No. No, somos nosotros. Ah, pensé que eran dos modelos. Somos nosotros. somos nosotros. Ahí puedo ver a Super Danny y a John Wick. Tres. John Wick tres. Hay unas personas con polera negra que ellos se ofrecen a sacarte fotos. Sí, muy atentos. Entonces, al final la experiencia es para sacarse fotos. Y para sacarse fotos hay que mojarlo. No, no se habla así. No se habla así. No se habla así. Van Gogh no habla así. Van Gogh no habla así. Deja de decir. Van Gogh. No, no, Uneta mi equipo. No. Uneta mi equipo Van Gogh. Es Van Gogh la original. Ah, sí. Pero tú puedes decirle Van Gogh también si hacemos caso al español donde estamos. Si estuviera llenado... Pero veo que tú eres holandés. Sí. la V se pronuncia Fa. O sea, F. Si estuvieras en Amsterdam te estarían burlando de... Como el futbolista Van Basten. ¿Se acuerdan? Claro. Estaba Ruth Gullit y Van Basten. Claro. Van der Sar. Van Van Zamorano. Muy bueno. Van der Bar. Van der Vick. Sí, todos los futbolistas holandeses. Ahí aprendí yo. Sí, así que pececito, con este pequeño video despedimos la sección y Merton eh... Van Gogh. A ver... En este caso fue Inmercio en Van Gogh. Y lo sacan de un ala. Y te lo sacan de un ala. Sí. De Alaska a la Patagonia. De Alaska a la Patagonia. Con John Wick 3. El éxito alcanza para todo. Oh, le hemos pasado bien el pececito esta noche de día miércoles. Nos llena de cultura como siempre el pececito. Los felicito. Sí, un aplauso para los felicitos. Muchas gracias. El próximo lunes vamos a ir a otro museo. Solo lunes de museo, lo dijimos. Sí. Lunes de museo, martes de poroleo. No queríamos saber tanto. No queríamos saber. Lunes de museo estaba bien. Sí. Lunes de museo, martes de poroleo, miércoles de... No se ha metido. No se ha metido. Te gallo. No he hecho nada. Le das la oportunidad en un escenario. Ah, y finalmente, la película Spider-Man se estrenó. Se estrenó. Súper Dani. Porque como en pandemia no estuve. Ah, y me ha contado así que... Voy disfrazado, así que voy de Hombre Araña. Bien. Para ver España. Bien, pececito. Porque ya antes cuando fui a ver el estreno de Iron Man, adivina cómo fui. De Iron Man. Bien, pececito. Y hace como tres años atrás más fui al estreno de la película maravillosa Coco. ¿Me vieron? Fui disfrazado de téstico. Estoy leseando a Chiquillo un poquito de humor. Soy humorista chileno y quiero lo mejor para mi país. Pues sí. Saca una tallita. Me gustó, me sorprendió, me sorprendió. Sí, me sorprendió. Ábreme las puertas. Ábreme las puertas. Me sorprendió. Y como estamos en este programa de variedades, vamos con el tráiler de Spider-Man. Pero no tiene spoilers, ¿cierto? No, sí, el tráiler. Ya. ¿Quién es el que trabaja como Spider-Man? Sí, ¿quién es? Antes era... El profesor de la Casa de Babel por cómo se escucha. Columbia. Marble Studios. Marble Studios. ¿Cómo se llama el que era antes de Spider-Man? ¿Peter Parker? No, pero el actor. El actor. Obi-Wan, no, ¿cómo se llama? Obi-Wan. No, vean, tanto. ¿Cómo que era? Obi-Wan, ¿qué no hay? Obi-Wan Cannabis. No sé, a ver, tendríamos que googlear. Obi-Wan The Drums. ¿Quién es? ¿Tom Holland? No. No. No, anterior de los años 2000. El primero. El primero. El primero. el gallo ese era el... El cuento era. Pancho Relleno. Tobey Maguire. No, Tobey Maguire es la película. ¿A quién? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama el actor? Finaliza la sección. Al cine. ¿Cómo? Javi, por favor. A ver, aquí tenemos una experta. ¿Cómo se llama? ¿Qué más de inglés? ¿Por qué? Tobey Maguire. Pero no debe ser Maguire. No creo que sea así. ¿Cómo es que? Maguire. Tobías. Rubén Aguirre. Maguire. Tobey Maguire. Maguire. Tobey Maguire. Maguire. Sí. Oye, Rubén Aguirre. Se estrenó ayer la película. Yo intenté comprarme las entraditas para ir a ver al Hombre Araña. ¿Ya? Pero no habían. Habían de Spiderman. Manu. Son un peligro para nosotros. ¿Cómo? Esto ha sido lo más bajo en humor de los 400 capítulos que llevamos este momento. Recortamos estos 5 segundos. Desde que lo guardamos una caja. la escena de la escena de ayer tú ahora te crees algo que no eres. Sí, una persona buena para la talla. No. Te di seguridad para tirar esos chicos. No. Es que no. Yo fui a ver, fui a comprar entradas para el Hombre Araña y no había bien para Spiderman. hermano. ¿Qué te parece eso? Te salió mejor. Te salió mejor. Fíjate. Termina el tráiler de Spiderman Pececito en todos los cines y no sé si en Netflix o esas cosas. Yo voy a esperar que la den en Canal 13. 2025 con mis cabritas. Perdón. Y sigue. No para. No para este gallo. tarde ya. Oh, es tarde. Es tarde. recordé. Hemos tenido una larga jornada aquí Pececito sobre todo. Sí, estuvimos trabajando tempranito así que sí, es verdad. Sí, así que eso. Para terminar Pececito bien corto, personaje del año del año 2021 ¿ya? Según la revista Times Elon Musk. Ah. Que aquí en la última luna harto que nos ponían oye que hablan de los Musk todos los capítulos de los Musk. Finalizó el año y salió elegida la persona del año. ¿De qué revista? Revista Times. Ya. Dijiste Times. En Chile ¿quién podríamos elegir como personaje del año? El del 2020 fue el Doctor Ugarte. Ya. El 2021 yo voto por Marcia Neque. Elisa Loncón. Elisa Loncón. Elisa Loncón. Sí, mira, el profe Quintero de Colo Colo. El profe Quintero Gabriel Costa podría ser también. ¿Qué más podría ser? El chino ruido. No es de este año. No es de Chile. Ya, chiquillos. Se hizo tarde. Sí, sí. Julio César fue yo creo 2020 también. 2020 también. Emperador romano. Es muy importante. Así que Pececitos si quieren ser personaje del año de la Rista Time pueden mandar su currículum 2022 laultimaluna123 arroba gmail.com Vamos a estar leyendo su correo. Sí. Pececito. Parece un correo falso. Parece un correo falso pero es el correo de la última luna. Y cualquier propuesta que nos quieran hacer llegar para que este espacio siga funcionando. ¿Cuál correo? La última luna 123 Parece un correo falso pero no es un correo falso. El humor del correo también. El humor del correo. Es verdad. Para empezar con todo el 2022. Pececito Felipe lo despido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Así que nos vemos muy pronto. Gracias. Chau, chau. Super Dani muchas gracias por todo. Javi Cerebro también. Gabriel. Y como no vengo a vender vengo a regalar comerciales y la media hora que se alcanzó a grabar ayer. Pero también ¿Alguien tomó una cámara? Y la media hora ¿Qué? Super Dani A ver ¿Qué está mostrando? A ver Un segundo Oh Va a ir una cámara flotando Pececito A ver ¿Dónde está mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta es mi cámara? ¿Esta es mi cámara? Pececito Los dejo con la media hora del capítulo que no alcanzamos a subir ayer porque se cortó Lo subo igual Media hora Que lo disfruten Pero aquí está Feliz Navidad John Wick 3 Chao 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 Chao